Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente en una clase de ciencias naturales, vamos a hablar sobre las hojas. Hemos hablado sobre la raíz, que es donde absorben los salas minerales del suelo y el agua. Que esto convierte en lo que es una salia bruta que lo reparte por medio de los conductores. Estos conductores se encuentran dentro del tallo, es el que encarga de dar lo que es vida a esta planta. Y también el tallo, pues la firmeza para que se pueda sostener nuestra planta. El día de hoy vamos a hablar sobre las hojas, así que presta mucha atención. En el sindicato vamos a hablar de las hojas. Como pueden observar siempre, las hojas tienen pequeños detalles que vamos a saber cuáles son esos detalles de las hojas. Así que presta mucha atención. Y lo que es en las hojas, se realiza prácticamente lo que es la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. Es como nacen las hojas, nacen de las yemas de los tallos. Nacen de los tallos, recordemos que eran los de los nudos que salen las ramas, de las ramas ya salen las hojas. Además, podemos definir las partes de una hoja. ¿Cómo son las partes de una hoja? Tienen algunas partes, como son los nervios, el pesiolo, la vaina, el embez, el limbo y el as. Pero vamos a mencionar tres partes fundamentales de la hoja. ¿Cómo es el limbo? ¿A qué nos referimos? Es la parte plana y delgada de la hoja. Tiene dos caras. La de arriba se llama as y la de abajo se llama embez. Ahí está tu respuesta. As y embez. La de arriba se llama as y la de abajo se llama embez. El embez se encuentra en la mayor cantidad de estomas. El pesiolo es la parte de la hoja al tronco y las ramas. Miren, observa, aquí tenemos el gráfico del pesiolo. Y los nervios son los conductores por donde circula la savia, recorre la superficie del limbo y se proporciona la firmeza de la hoja. ¿A qué le llamamos? Miren, estos son los nervios que podemos observar en una hoja. Durante las hojas pueden existir varias formas. Por formas de limbo, o sea, la parte de superficie de la hoja, podemos encontrar lo que es acicular. Tenemos la ovalada, la cordiforme y la ansiolada. Ese es por la forma de limbo. Y por la forma del borde podemos encontrar a la entera, dentada, cerrada y lobulada. Miren, esto podemos encontrar por la limbo y por la forma de borde de las hojas. ¿Qué podemos mencionar de las hojas como algo muy importante? Depende de las plantas, también se clasifican por hojas perenne y las plantas de hojas caducas. ¿A qué se determina esto? Las plantas perennes sustituyen las hojas viejas por otras nuevas, de forma continuada. Esto sucede en los pinos y en las enzimas. En las plantas, hojas caducas pierden todas sus hojas en las épocas que, en las épocas desfavorables, que es en el otoño y en invierno. Y las renueva cada que vuelve la época favorable, en primavera. Algunos son estos, pueden ser lo que es el chopo y el manzano. Aquí tenemos dos ejemplos claros. Como nos indicó lo que es el pino, en hojas perennes, y lo que es el chopo. Se podría denominar esta planta como hojas caducas. Esto ha sido lo que es la clase de ciencias naturales con respecto a las hojas, mis estudiantes. Pero además vale recordar que la actividad es, vas a, no a dibujar, sino que vas a utilizar tu creatividad. Por ejemplo, en casa podemos tener una hoja de crepé, papel crepé, donde hacemos la forma de la hoja, de color verde. Que la vamos a, y de ahí o si no, la podemos utilizar empera. Es como, es tu creatividad, cómo le puedes representar los tipos de hoja, depende por su limbo y por su borde. Ese pequeño recuerdo, recuadro que te mencioné, que igualmente lo vas a encontrar en lo que es tu libro de texto integrado. ¿Qué vas a hacer? Vas a dibujar, o vas a utilizar tu creatividad para representarme todas las formas de la hoja, por borde y por limbo. Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos. Pasen bien. Pasen bien. Gracias.